Hola amigos como estan, soy Dominik Azai y bienvenidos una vez mas a el play surf de Super Mario Galaxy, esto es la parte 16, la parte pasada ya pudimos en sea 11 en la ultima batalla y pudimos desbloquear las misiones de las monedas purpura y ahora vamos a continuar siguiendo las misiones de las cometas purpura y consiguiendo mas super estrellas, que vamos a hacer, hasta ahora que la grabe que es muy largo que era como una hora tres minutos antes de la parte pasada, ayer, voy de vuelta a la galaxia fantasmagórica, las monedas del espacio flotantes, esto me, 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 me cuesta esto, sera un poco dificil para mi, hay que agarrar partido esto, es con tiempo limitado es con, con segundo hay que presionarse no por la ay 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 ay, voy a conseguir, llegue tarde, llegue tarde, llegue tarde, te lo dije voy a hacer voy a hacer voy a empezar voy a empezar voy a empezar ¡Oye! ¡No! ¡Apresúrate! 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 ¡Ay, qué tarde otra vez! ¡Volta a tener ombro! ¡Ultima vez, última vez, última vez! lo detesto, estoy con tiempo iluminado lo detesto ay ay ahí va el cazador el cazador el cazador el cazador no 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 o casi No, no, no No, no No, no, no Ay, 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 ay Te voy a alcanzar, te voy a alcanzar la estrella Ahí va Quédense minutos Hay conflicto y le acabo la máxima falta de fabrica Sí De vuelta esto Buenas vueltas, a las vueltas Buenas vueltas, a las vueltas A esto La moneda de la fortaleza rojo Oh, Dios No, Dios Ups Ahí Uy, uy, uy No, no, no No puedo escuchar Ahí No por la No, Dios No Perdí una moneda No, otra moneda Otra moneda perdida Faltan, no, faltan tres Sí Oh, no Vamos a trabajar Esto me cuesta ¿Ves? Esto me cuesta No, no to No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, oye, muy bien, sí. Ahí la logre y quedan 12 minutos. Ah. De vuelta ahí. De vuelta a la fuente. De vuelta a la fuente. Las maneras de alfilo de la estrella. De vuelta a la fuente. De vuelta a la fuente. De vuelta a la fuente. La fuente. De vuelta a la fuente. De vuelta a la fuente. De vuelta. De vuelta a la fuente. 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 De vuelta. De vuelta. Vuelta No Ahí está, ahí, ahí Ahora sí, po 19 minutos Ahí, completamos la fuente El mirador, ahí quedan 4 Completamos esos 2, 6% Gracias por ver el video Adormí todo Adormí todo Adormí todo Adormí todo La moneda de desierto 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 Ahí completamos la galaxia en el BBC Hot ¡Suscríbete al canal! ¡Livel de dormitorio! ¡Ups! Ok, todo esto será muy largo Voy a hacer escarpado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué 35 minutos? ¿Qué te parece? Ajá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ops. 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 Por aquí Oh, aquí hay uno más Ahí desbloqueamos esto Qué deprita Hay caja de juguetes Cuidado con 16 minutos 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 Gracias. 50 minutos. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, eso fue todo. Nos vemos mañana. Chao. Hasta la próxima parte de este Playtube Super Mario Galaxy. Chao, chao.